Y yo, pero yo tenía a mi novia, con muebles ya para casar, bueno no, mejor de eso no voy a hablar, mejor de eso no voy a hablar. Hombre, solito te pusiste la sombra del cuello. Traías novia. Traía novia. Empiezas ya con Lana y demás, y ¿cuándo conoces a Emily? En una de las contrataciones en CTM, Mario Luna, el negocio de las representaciones se maneja así. ¿Quieres el grupo grande? ¿Quieres a Cardinales? Tienes que llevarte a uno nuevo, uno de los nuevos. En todo se maneja así. Entonces yo, bueno, ¿quién no? Pues a Emily. ¿Quién es a esa? No, no es nueva, mire. Era Emily y los Villarreal. Entonces ya la llegué y ahí la conocí. Y sí, me llamó la atención. ¿Todavía no estaba pegando en radio o así? No, no, no. Según yo todavía no entraba. Todavía no entraba la canción. Y yo, pero yo tenía a mi novia, con muebles ya para casar. Bueno, mejor de eso no voy a hablar. Mejor de eso no voy a hablar. Hombre, solito te pusiste la sombra del cuello. ¿Traías novia? Traía novia. ¿Te ibas a casar, güey? Y me iba a casar. ¿Anillo y todo? Y mi novia, ¿sabes dónde estaba? En la taquilla. Era la que me ayudaba. Ok. Era la que me ayudaba. Sobres. Entonces conocí a Emily. Y en la primera que me peleé con mi novia. Aprovechaste y nos vimos. Y luego a Emily le regalé un ramo de flores de cien flores. Grandote así. Órale. Pum. Pero no decía quién se lo mandó. Y yo todavía dije, oiga, pues le mandaron eso a su hija. Le dije a don Elias, al papá que en paz descanse. Miren, se lo mandaron. ¿A quién? Le digo, no, no sé, que lo dejaron en la oficina. O sea, menos iban a imaginar que era yo. Total, la viste. Cortaste con la otra. Corté. Y luego me peleé con Emily. Y volviste. Y luego volví con la otra. Y la otra me dijo, yo sabía que ibas a regresar. Yo sabía que yo era... Dije, no, esto ya anda tirando chop. Le dije, no, ahí nos vimos. Y volví con Emily. ¿Y qué pasó con los muebles y todo? Este, se vendieron. Me quedé con la lana de todo. Porque los dos lo compramos. Los dos lo compramos. Me quedé con la lana. Y un día me encerraron en la calle. Ella y dos con cuyos míos. Eh, qué onda con la lana. Eran 40 mil pesos, eran 20 mil y 20 mil. Dije, pues traigo tres. Dijo, no, quiero la mitad. O sea, tienes 24 horas y no te voy a hacer un despapaya a la boda. Y le tuve que dar el dinero. Sí, sí. No, como que ya se lo iba a dar. Sí, sí. Como que ya se lo iba a dar, pero pues estaba yo con lo de la boda. Porque la bronca es que cuando anunciamos la boda, yo iba a hacer una boda muy bonita. Pero espérame. Ah. ¿En qué? ¿En qué momento? Es que fue tan rápido, güey. Fue bien rápido. O sea, cortaste con la otra, vendiste los muebles y me voy a casar con la otra. Sí, sí. Bueno. Aquí caliente. Sí, sí, porque los que somos difíciles de conquistar, las cosas tienen que hacerse así. Tú por eso no te has casado, porque te has tardado mucho, Fernando. Mira, yo alguna vez a dos novias diferentes en Las Vegas les dijimos a casarnos ahorita. Sí. A punto pedo, ¿eh? Les dijimos a casarnos ahorita. Ay, que nada. Ah, güey. Ah, sí. Ah, güey. Entonces, güey, tú la tercera y la vencida, güey. No, güey. ¿Llevas dos? No, güey. Puede ser, no sé, una astronauta o una doctora o no sé. Fueron dos, fueron dos y luego fue la del anillo, güey. Entonces ya fueron las tres. Ay, ya, ya estoy cebado, güey. No, entonces tú eres de los del número cuatro. Cuando eres del número cuatro, eso quiere decir, güey. Calma, temizado. Oye, total, cortas con una y luego, luego con Emily empezaste. Empecé de volada, de volada. ¿La contratas para ese show? Sí, la contraté. No, hombre, como en seis meses la contraté como diez veces. O sea, te gustó desde la primera vez. Sí, sí, sí. Y luego, y sí, así. ¿Cómo la conquistaste? Aparte de las cien rosas. Este, pues la invité a comer, iba a su casa. Traía yo una golf guinda, me acuerdo. Y su papá tenía una técnica muy buena. O sea, me paraba allá afuera en el carro y cuando yo quería que se metiera, prendía y apagaba la luz. Ok. Prendía y apagaba la luz y eso quería decir, ya métete o voy a salir. Entonces, ya me tengo que meter. Y ahí te va. Cuando, hace poco que falleció mi exuegro, este, bueno, pues yo fui a apoyar a mis huercos, pues al fin su abuelito y todo eso. Pero, pero, este, Emily vino hace poco y estaba lloviendo. Entonces, súbete al carro. Entonces, subió al carro y la hermana mayor ahí está y empezó a prender y apagar el foco. No, hombre. O sea, ellos lo hicieron como para reírnos. Pero no, a mí sí me pegó porque el viejón como que era así, sí me quería mucho. Sí, sí me quería mucho. No, y que finalmente, aunque hayan terminado y demás, siempre tuvieron una buena relación. Sí, sigo yendo a las fiestas y todo eso. Exacto, pero, ¿al cuánto tiempo de novios le dices, vamos a casarnos? Es que andábamos y terminábamos y todo eso y fue, o sea, terminaba con una, andaba con una y lo terminaba con una y lo andaba con una. No, en Palme, aclarando, aclarando, porque esto se hace los chismes. Nunca fuiste infiel. Sí he sido, sí, claro, sí he sido. La adrenalina, tú sabes de eso. ¿Pero con ella? ¿Cómo, con Emily o con otra? O sea, yo me acuerdo que estábamos en el carro y empezaron a prender y apagar. No, esto se queda grabado, Fernando. No, 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 siempre la respetaste mucho. Sí. Te casas. Me caso. Te está yendo con madre los bailes y todo esto. Sí, no, espérame, espérame, esto es lo que iba a decir. Que yo iba a hacer una boda muy bonita ahí en Marín. Dije, de la iglesia, vamos a llenar todo de papel de China, de pueblo, con cuetes y todo. Y nos vamos caminando y todo. Pero no sé a quién se le ocurrió. Y Jesús Soltero anuncia, vamos a estar en la boda de Emily. Y dije, no, hombre, qué vergüenza, vamos, si lo hacemos así. Tuve que ponerme a vender equipo para contratar un salón que se llama Los Pinos, allá en Apodaca. Sí, sí, sí. Este, bueno, y pues ya hicimos un bodorrio muy grande que no lo quería hacer. Que si te costó una lana y tuviste que hacer tres cosas. Sí, y eso que me hicieron precio, sí, fue mucha lana el casarse. Siento yo que por eso no me vuelvo a casar, pero ahí te va. O sea, donde conocí a Emily, la CTM de San Bernabé, lo hicieron funeral. Donde más la veía, porque yo la apoyé mucho en su segundo disco, fue en discos DISA. Lo hicieron funeral. Donde nos casamos, en Los Pinos, no lo hicieron funeral, pero quitaron el salón. No, yo ya nomás estoy esperando que se caiga la iglesia. O sea, todo estaba puesto para que no, güey. Sí, para que no, o sea, yo de tercos debería haberme casado con la otra.